Los que quieren lograr la gracia de un príncipe, tienen la costumbre de presentarle las cosas que se reputan, como que le son más agradables o en cuya posesión se sabe que él se complace más. Así inicia el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Junto con la Biblia y el Quijote, se contaría entre los libros más citados pero menos leídos y mucho menos comprendidos. En consecuencia se ha pensado que Maquiavelo ha incitado al mal, a la perversidad y a la pobreza de la condición humana. Esto está totalmente equivocado. Maquiavelo era un gran patriota, Maquiavelo era un gran pensador para edificar buenas sociedades a través de la creación de instituciones y de leyes, o sea, de la buena política. El Senado de la República y Editorial Taurus, coeditaron El Príncipe a 500 años de su publicación. Habría una idea equivocada sobre el personaje y sus postulados. Pero la intención es releer a Maquiavelo, revalorizar lo que intentó hacer con El Príncipe y poderlo plantear como un referente, no solamente para quienes estudian la ciencia política, también para quienes ejercemos la política. Perteneciente a una familia culta y noble venida a menos, Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469. Estuvo en la milicia, el servicio público y la diplomacia. Del arte de la guerra es otro de los libros que escribió. Murió en 1527. Dedicado a Lorenzo de Médicis y escrito en 1513 El Príncipe, se publicó el 10 de diciembre de 1532. Desde entonces, provocó polémica y se le asoció a una ética torcida. Incluso en 1559, la Inquisición lo prohibió y se le acusó de texto inmoral. Clásico de la ciencia política que incluye tesis vigentes, en 500 años se ha leído parcialmente y tergiversado su contenido. Algunos autores quisieron referir que Maquiavelo incitaba única y absolutamente hacia hacer el daño y el mal para que un político buscara el poder por el poder. Eso no es cierto. Maquiavelo en el contexto siempre invitó a edificar una sociedad importante, construida por las leyes, por buenas instituciones y que hubiese armonía, seguridad y sobre todo la posibilidad de que vivieran en libertad en estas sociedades. El Príncipe no habla de la política normal, habla de la política que funda nuevos estados y redime a los pueblos. No puedes ser un gran político si no te amas la patria. Esta es la idea de Maquiavelo. Proyecto de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, la reedición del Príncipe de Maquiavelo se presentó en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Con prólogo de Vilori, contiene ensayos de Sue Robledo, Jorge Islas y una carta de Giovanni Sartori. Además incluye una edición facsimilar de un ejemplar de 1531 perteneciente a la Biblioteca Central de Florencia. Sí, Maquiavelo es el gran teórico de la responsabilidad política. Si los hechos lo acusan, los resultados lo excusan, dice anticipando la ética de la responsabilidad beberiana. La esperanza de la política, pues, es perder la esperanza, asumir en consecuencia la responsabilidad. Ética y política, elementos que aborda, fusiona, separa y entrelaza a Nicolás Maquiavelo, son temas sobre los que, sin duda, debemos continuar reflexionando. Ahora incluso desde el nuevo paradigma de los derechos humanos, con el propósito de colocar al individuo como el centro de la actuación del Estado y de otorgarle la posibilidad real de que desarrolle todas sus facultades sobre la base de un Estado que se conduzca con legalidad, eficiencia y que rinda cuentas a los gobernados. Esta versión del príncipe de Nicolás Maquiavelo estará disponible en todas las librerías y en las bibliotecas de las principales universidades del país. Él buscaba estadistas, no políticos. Él buscaba personas que no les importara el día a día ni las próximas elecciones. Personas que les importara redimir a sus pueblos para que lograran la grandeza y la gloria. ¿Con quién? Moisés, ¿como quién? Como Darío. Y en la época actual, como Nelson Mandela, como Gandhi, como Simón Bolívar. Y en el caso mexicano, sin duda, Benito Juárez. Mario Villanueva Solorio, Foro TV. 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 Gracias.